Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Nerviosa, pero bien, con ganas. Con ganas. Cuéntennos qué estamos haciendo aquí hoy? Pues, bueno, hoy vamos a saltar en paracaídas. Va a ser brutal. Sí, tenemos muchas ganas de vivir la experiencia. No sé a cuántos metros, 3.000 y algo. 3.000 y algo de metros. Va a ser la primera vez. ¿Y de quién fue la idea? Pues fuimos ayer... El responsable, el culpable. En la playeta vimos ahí a un compañero que nos dijo... El maestro. Muy bien. Va a probar la experiencia y aquí estamos. Eso, excelente. Un poquito de nervios, entonces. Sí, un poco. Vale. Él yo creo que no. ¿No? No todavía. No, por una, no. Una hora después no sale. Vale. ¿Y queremos compartirlo con familia o amigos? ¿Alguien le mandamos un mensaje? Dale tú un saludo ahí a... Últimas palabras. Últimas palabras. Pues a mis padres y mis hermanos, que les quiero mucho. ¿Y tú? Pues yo también a mis padres y mis hermanos, que les quiero un montonazo. Muy bien, eso. ¿Estamos listos? Listos. ¡Arriba y latinos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.